Hola, yo soy Katherine Breth y bienvenidos a un nuevo vlog en Santa Marta. Hoy es el día oficialmente de la boda. Estoy emocionada, es la razón por la que estamos acá en Santa Marta. Estoy segura de que va a ser una boda preciosa porque Mónica tiene demasiado buen gusto. Y justo ayer estábamos hablando con un taxista y nos preguntó que dónde era. Le dijimos y dijo, uy, ese sitio es súper lindo, es grande, no sé qué, ta, ta, ta. Qué emoción. Estoy muy feliz por ella. Hoy estamos amaneciendo en un resort. Si no tienen contexto, vayan a ver los vlogs anteriores de Santa Marta. Están súper buenos, les prometo. Es nuestra primera mañana acá en este resort y no les he mostrado todavía. Lo haré hoy. Más o menos cómo es la habitación, la vista que tenemos y van a conocer con nosotros lo que alcancemos a conocer del resort. Ya acabo de hacerme el skincare. No me voy a maquillar ahorita. Hoy yo voy a ir a una cita de maquillaje para la boda. Pero simplemente para verme arreglado ahorita, efectos del vlog y todo, me voy a poner un poquito de blush. Estaba contando en el video anterior que me quemé demasiado el cuerpo, miren. Aunque me encanta el tono que me dejó. Este es el tono que a mí me encanta broncearme. Pero en la cara no me bronceé tanto porque tenía bloqueador solar, maquillaje y una borra. Entonces, hoy voy a tratar de que me pegue un poquito el sol por acá. Yo tengo aquí armada mi estación de arreglarse. Cuando les muestre la habitación, les muestro. Ay, pero estoy muy feliz de estar aquí. Estoy emocionada. Tiene pinta de que el resort es súper chévere. Y miren, nosotros estamos acá, resort, todo incluido. Entonces, te dan estos brazaletes y con esto es todo. O sea, no tenemos que andar cargando tarjetas de la habitación. Con esto entramos y yo pensé que cuando pidieras cosas, como que te lo iban a chequear. Pero no, te piden el número de la habitación y con eso ven que estoy incluido y no te piden pagar. Bueno, déjenme decirles que el blush quedó perfecto porque pareciera que es de bronceado. Creo que no me voy a hacer nada más. Quiero ponerme humectante labial. Este tiene bloqueador solar. Es muy bueno este humectante. Es de Eucerin. Sientes bastante hidratado. A diferencia, yo amo Nivea. Y amo los colores de los de Nivea, pero me resecan los labios. Y no me voy a hacer mi lid combo porque queladilla, o sea, me siento ahorita al natural. Entonces, en vez de utilizar los dos, solo voy a utilizar el gloss que es de Summer Fridays de vainilla. Huele divino. Tengo un splash de coco, un gloss de vainilla, una mascarilla de coco en el cabello. O sea, yo huelo a postre. Usted no lo dude y a mí me encanta. Y esta es la carterita designada para andar en el resort. No saben, todos los días la veo. Me parece hermosa y agradezco haberla comprado porque es demasiado cómoda. Es el tamaño perfecto. Uy, debería ponerme aretes. Como les digo, esta es mi sesión de arreglarme. Ya tengo aquí mi estuche con mis accesorios. Me voy a poner unos que no me apuesto en todo el viaje. Son unos nuevos de caballi que todavía no salen. Es una florcita súper linda. Tiene un poco de rosa en el centro y tiene estos cositos. Uy, estos cositos así que caen. Y me encanta cuando hablas y tiene un poco de movimiento. Miren, así es como que no estás haciendo nada y se va moviendo. Y se ve súper lindo. Ahora sí estoy lista, vámonos al buffet. Esta es una de las piscinas que estamos viendo ahorita. El agua se ve divina. Y con este sol de Santa Marta es increíble. Si no me equivoco, la torre en la que nos estamos quedando vendría a ser esta. ¿En este edificio estamos, ¿verdad? Sí. Ah, mire, la gente se está entrando por acá al buffet. Entremos a ver qué tal, qué hay, si queremos comer acá. Porque creo que hay dos opciones. Uy, hay puesta de fruta. Así se ve el buffet. La gente por allá está en una estación que imagino que es de huevitos. Ah, no, esta es la estación de huevitos. Estación de charcutería, frutas. Hay varias estaciones, de hecho. Uy, de pancakes creo. No, arepa. Estación de arepas. ¿Qué platito? Gracias. Buenas. ¿Son arepas con queso? Sí. Gracias. Acá en esta mesa consiguen miel y nutella, señorita. Gracias. Gracias. Yo quiero con jamón, por favor. Jamón, cebolla y un poquito de... Muchas gracias. Una buena porción de huevos. Sí, tienen maple. Mapo, maple, maple, maple. Hay bastantes cosas, pero voy a comer esto primero. Buenas. 11-6. 11-06. Ah, no, 6-11. ¿De qué torre? El lago. Adelante. Déjenme decirles... Uy, se ve increíble mi bronceado aquí. Está bueno el buffet. Y eso que solo agarramos ahorita de una estación, la idea es comer esto porque está calentito. Luego voy a regresar y ver qué más hay. Así se ve mi platito, súper rico. Arepa con queso, dos pancakes, huevito revuelto. Y así se ve el plato de Hannah. Tiene lo mismo, pero con nutella. Déjenme decirles que este desayuno estuvo mundial. O sea, yo no les voy a mentir. La cena de ayer que agarramos así un buffet en ese mismo sitio estuvo bastante mala. Aparte que era súper tarde, entonces quedaban como que las sobras. Yo me comí un pollo frito que estaba frío. Y un arroz. El arroz estaba rico. Pero no, no estaba muy apetitoso. De hecho, Hannah y yo dijimos que ya lunch o cena. Vamos a tratar de pedir cosas a la carne. Pero esto, estos pancakes, está de pasta y huevo. Buenísimo. 10 de 10 al desayuno. Y por aquí vino la luz de mis días en este resort. ¡Ve! Está debajo de tu silla. ¡Hola! ¡No te vayas, no te vayas! Los gatos son así. Mientras más los amas, más se hacen los difíciles. ¡Está gordito! Me recuerdas a frío. Extraño a mis hijas. Bueno, vamos al segundo round. A ver qué nos servimos. Hice el segundo round de la comida porque estaba de verdad muy rico. Me recogí un poco el cabello porque ya estaba empezando a sudar. Y dejamos puesto el cosito para que nos limpiara la habitación. Y lo hicieron. Así que perfecto, ya está todo organizado. Pero hay una cuestión. Yo amo esta vaina. Pero por alguna razón nos dieron dos camas twins en vez de una cama matrimonial. Ahora, yo no recuerdo en el momento que reservé haber escogido tipo de cama. Entonces, no sé si es que eran las que tenían disponibles y ya. Consideramos por un momento bajar y pedir que nos cambiaran una habitación con una cama matrimonial. Porque súper raro dos twins. Aparte que no estoy acostumbrada a volver en twins. Pero, como somos gente que resuelve y nos da baladilla. Las empujamos y súper cómodos. O sea, no hay ningún problema. Pero ahora que acomodaron la habitación, las volvieron a separar. Yo no sé. Esa gente vio que no estamos casados y dijeron, pecado. No pueden dormir juntos. Bueno, estoy de vuelta al resort. De verdad enamorada con el maquillaje que me hicieron. Súper buena maquilladora y la que peina también. O sea, me gustó que me dejó bien hechecito. Lo siento seguro, como que no se me va a caer nada. Y ahorita tengo agarrados los rulos. Luego me los suelto y perfecto. Y bueno, toca ponerse lentes porque estoy ciega. Pero miren qué hermoso el maquillaje. Y demasiado amable la maquilladora. O sea, recomendadísimas las dos. Si alguna vez, por alguna razón, se tienen que maquillar en Santa Marta. Ella se llama Carolina Redondo. Y la chica que hace el cabello lo hace ahí con ella. Su Instagram es este. Makeup Carolina Redondo. Ahí les paso el dato. Y me pareció un buen precio lo que paga. Bueno, voy a esperar a Hannah por acá en el bar. Voy a pedir unas papitas para ambos. Vamos a pedir cócteles. Les seguimos a la habitación. Pero voy a esperar aquí porque está empezando a llavinar. Me senté aquí ahorita. Estaba viendo lo que acabo de grabar. No me había visto esta parte del cabello. Qué hermoso. Quedó exacto como la referencia que les mostré. Les voy a mostrar la foto. Yo le pedí esto y me hizo esto. Me encanta. Y nos encontramos en la habitación. Ya estoy lista. Ya me solté el cabello. Están cayendo los rulitos. Tengo puesto mi vestido. Les voy a mostrar. Yo les había comentado que mi vestido iba a ser sencillo. Es este. A mí lo que me importó y me encantó fue el color. Me gusta que es cómodo. Que me siento bien en él. Me encanta este detalle aquí del hombro. Y que tenga uno sin hombro. Por eso también quise hacerme un peinado así como recogido. Como para que se notara más todo. Y más o menos creo que ahí lo pueden ver. Es largo totalmente. Tengo puestos unos tacones plateados que ya les muestro. Que creo que sí les mostré en un vlog. Que fue como un golpe de suerte conseguirlos. Y la verdad es que están súper cómodos. Son perfectos. Y esta es la cartera que va a estar acompañando el look. Esta la compré para mi grabación. Y me vino perfecta ahorita. Lista para bailar. Para gozar. Para celebrar. Estoy tan feliz por Mónica que se va a casar. Bueno, ya está casada. Ah, pero este es el eclesiástico. Qué increíble. Esta vaina es lo único que me está dañando el look. Yo voy a ir a recepción a preguntar si la podemos cortar un ratito. Y luego me la pongo o lo que sea. Porque como que no está dando lo que tiene que dar. Lo bueno es que yo lo pensé. Y estratégicamente me la puse en esta mano. Porque yo todas las fotos me las tomo de este lado. Entonces igual la tapo no se ve. Pero si me la puedo quitar mejor. Estos son los zapatitos hermosos. Bueno, por supuesto tengo que ir con lentes. Porque no veo nada. Pero miren qué hermoso. Somos Barbican. Ajá, muy bueno. Qué bello. Cada uno utilizando su color favorito. Rosita, azul. Y de paso usando Cavalli. Miren qué bella la cadena. Esta es una cadena que va a salir nueva en una próxima colección. Yo tengo la otra mitad. Pero hoy no la estoy usando. ¡Ay, qué increíble! Vámonos a la boda. ¡Vamos! Ya estamos en la mesa. Miren qué precioso aquí el menú. Mónica y Alfredo. ¡Qué precioso! Barra de licores. ¡Ah! Aquí está la barra de licores, amor. Yo estaba como que ok. ¿Qué está tomando la gente? Yo creo que voy a seguir tomando paloma. Ya me tomé una y estaba muy rica. Estación de comida. ¡Uy! Tengo hambre. ¡Uy! Langostinos. ¡Rollos de pollo! ¿Yo? En la playa comiendo pollo. Sí soy. Arroz salvaje. Espárragos. ¡Uy! Suena muy rico todo. Y estación de postres. Cakes de Nutella. Cheesecake. Cartaleta. Donut. Apple crumble. Tres leche. Preciosa. No habían puestos designados, sino que cada quien agarraba su puesto. Y justo escogimos el puesto donde está el padre de la novia. Así que bien atendidos vamos a estar. Ahorita nos estaban diciendo que vamos a tomar una foto con los novios. Entonces nos acaban de llamar. Van llamando por mes. Perfecto. Porque yo quería una foto con ellos, pero no sabía en qué momento. Necesito grabarlos. ¡Ey! ¡Qué precioso! ¡Qué lindo! Bueno, bueno, bueno. ¡Felicidades, chicos! ¿Qué tal? ¡Felicidades! Ya abrieron el buffet. Ya fui. Me serví las cositas. Solo no agarré una cosa, que es berenjenas, que sé que no me gusta, pero el resto sí lo quería probar. Esto se llama orso. Me estaba explicando que es como una pasta de arroz con champiñones, carne, langostinos, espárragos, pollo y arroz silvestre. Déjenme decirles que la comida está demasiado buena. Lamento mucho que no puedan probarla, pero mundial. ¡Qué rico! ¡Buen provecho! Oigan, ya estoy un poquito ebre, pero de la nada. Agarré el ramo. O sea, estaban diciendo, voy a hacer ramo, voy a hacer ramo. Seguí corriendo y fue la pista de baile. ¡Me agarré el ramo! ¡Me voy a casar! 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 Buenos días. Yo tengo que informar que ese último clip no era yo. Era mi otra personalidad. No, mentira. La verdad es que me da hasta vergüenza verlo porque sé que estaba así gritando. En ese momento estaba ebri. Luego eso me pasó porque afortunadamente se acabó el tequila, entonces así hoy no tengo resaca. Porque dejé de tomar como a las 11 y media pm. El resto de las horas que me quedé hasta las 3 de la mañana, hasta el momento que cerró la boda, tomé pura agua. Entonces, hoy me siento bastante bien. Solo tengo la voz un poquito grave y ronca porque grita bastante. Y tengo el maquillaje un poquito corrido porque llegué directo a la ducha a sacarme el peinado. Porque tenía hecho como el volumen que te raspan el cabello así. No sé cómo explicarlo, pero para que te quede la bombita acá. Entonces, la señora se me había explicado que me pusiera crema para peinar y que lo desenredara con cuidado y todo. Y no quería que me quedara el cabello todo roto y enredado esta mañana. Entonces, llegué directo a eso y me lavé la cara en la ducha. Pero no me vi un espejo, ni usé agua micelar. Entonces, así estoy. Pero, ¿qué les diré? De verdad, qué boda tan increíble. O sea, Mónica y Alfredo lo planificaron demasiado bien. La comida. La comida estaba tan rica que yo deseaba poder tener más espacio en mi estómago o tener un segundo estómago para volver a comer. Porque nos decían como que pueden repetir y todo, pero ya no daba. Los postres también estaban riquísimos y también comen poquito. Los cocteles. Yo eso lo probé a la paloma porque me quedé de largo tomando eso, pero estuvo muy rico. La música buenísima. Mónica, qué impresionante esa mujer. O sea, yo siempre la admiro. La energía que tiene, lo enérgica que es. Esa caraja no para en general en su vida. O sea, yo veo sus historias en mi amiga y todo. Y como que siempre está haciendo algo, me parece impresionante. Pero ayer en la boda, de verdad que ni en un solo momento la vi sentada. Se la gozó, la disfrutó. De verdad que estoy demasiado feliz por ella. Lo pasé demasiado bien, estuvo increíble. Me encantó. Excelente experiencia de mi primera boda. Hoy dormí solo 5 horas. Me levanté a las 10 de la mañana. Y no he podido dormir. Hoy son las elecciones en Venezuela. Yo no puedo votar porque en Ecuador cerró la embajada hace un par de meses. Y la gente no se pudo escribir. La gente obviamente no pudo votar. Nada. Pero ando como ansiosa. Como que tengo demasiada fe como la mayoría de gente. Pero también me da miedo tener esperanza y salir súper desilusionada. No sé qué vaya a pasar. Ustedes están viendo esto cuando ya se sabe el resultado. Pero bueno, ojalá haya sido un resultado positivo. Por esa misma razón estaba viendo videos, estaba viendo noticias y todo. Hace como 2 horas. Ahorita son las 12. Y dije ya, suficiente. Entonces me voy a quitar el maquillaje que tengo aquí corrido. Y me voy a poner ropita para la piscina y todo. Para por fin conocer el resort. Porque llegamos el viernes. Hoy es domingo y yo todavía no he visto nada. Solo he visto la zona de mi edificio. Nada más. Hoy es el día de por fin conocer. Bueno, estamos de vuelta a esta camarita. Porque la otra la dejé cargando en la habitación. Y ando sola. Hoy voy a disfrutar mi comida en una mesa. Porque Hannah se quedó en la habitación. Ese man no se despierta. Le dije como 3 veces que me iba a vestir. Y que iba a bajar. Que se me iba a acompañar. Ni reaccionó. Entonces lo dejé durmiendo. Pero yo sí quiero, como les dije, aprovechar el día. Quiero conocer. Hoy estoy comiendo en otro... Me acuerdo que están haciendo mi limonada. Hoy estoy comiendo en otro restaurante. Porque hasta ahora solo he probado el buffet. Que de desayuno está mundial. Mañana quiero desayunar ahí. Pero almuerzo, bueno, variando. Hay 4 restaurantes en los que puedo comer. Hay una de pizzas. Que creo que tengo ganas de cenar ahí hoy. Bueno, aquí al Tokio está la playa. Así que en un ratito les muestro. Bueno, llegó oficialmente mi platito. Me pedí un trozo de carne. Porque por alguna extraña razón tenía demasiado en todo. Y una ración de papas. Literal estaba soñando con comer esto. Para tomar me pedí una limonada. Uy, se ve mi uño. Que está muy buena. De hecho ya hasta me pedí otra. A ver, tenemos como 30 horas aquí. Porque hay demasiada gente comiendo ahorita. Es plena hora de almuerzo. Entonces se están demorando mucho de sacar los platos. Pero tenía que vloggarles lo que se pidió Hannah. Porque se llama... Pota. Posta creo. Posta. O posto. Algo así era. No sabíamos qué era. Y Hannah lo leyó. Y pensó que era pasta. Y le pedí a la chica y la chica. Primero, no es pasta. Y segundo, de paso es carne. Y le dijo que era cocinada con panela. Yo no pensé nada. Y ahora llega. Marico, esto es asado negro del que comemos en Venezuela. Idéntico. Miren, esa es la carne. Y me imagino que está dulcita. A ver, quiero probar. Veamos si sabe similar o distinta. Sabe igualito. Qué rico. Comparado con el de mi mamá. Está un toque más dulce. Pero está muy bueno. Mi carne estuvo normal, la verdad. Y las papas también. Las de ayer estuvieron más crocantes. Pero bueno. Lo que yo quiero es un postre, un helado. No ven así porque no es. Este calor. Estuvimos un rato acá en el área de la piscina. Tienen así mesitas, las tumbonas. Aquí está Hannah. ¿Todo cute? Hola, siempre digo hola. Pedimos aguas. Y también un mosco mule que no me lo tomé. Bueno, no está tan derretido. Es que me quedé dormido un ratito. Mi libro, pero ya le dije a Hannah para ir a la piscina porque estoy sudando. Además, se me quiero bañar. Y en la playa no tengo ganas de meterme a la verdad. Y bueno, estaba dormida y me despertaron. Pueden escuchar el ruido. Se debe ver al lado. Bueno, no sé si lo pudieron notar, pero la playa estaba toda vacía. Yo estaba plácidamente durmiendo y de la nada comienzo a escuchar música y que están viendo videos. A mi lado, no sé si lo grabé, pero el señor literalmente se sentó a mi lado y yo como que marico, ok, no duermo. Y ya estaba sudando y le dije a Hannah, no, mejor vámonos a la piscina. Ah, porque a todas estas, toda esta playa es como que del resort, pero las playas no pueden ser privadas. Entonces aquí puede entrar cualquier persona, están los vendedores, como ese señor. Lo bueno es que ahí donde estábamos no había tanta gente. Uy, suena de lectura. Qué chévere. Aquí están las mesas de ping pong. Wow, eso sí, se siente bastante tranquilo el resort porque no se puede poner música, lo cual a mí me gusta. Hay gente que no le gusta. A mí me encanta ese paso. Uy, miren esto. Hay como unas camitas acá. Qué hermoso. Aquí es donde tenemos que estar. Y aquí sí no puede entrar nadie porque está cerradito, pues no es la playa como tal. Acá es donde les digo que, o sea, sí está delimitado por el resort, pero igual, o sea, cualquier persona puede acceder y está todo el mundo. Eso sí, hay bastantes guardias, lo cual me parece súper cool, pero sí te dan consejos. O sea, te dicen como que no dejes tus cosas, ten cuidado con lo que vas a comprar, lo que vas a pagar, que no te jodan, que no te cobren demasiado, bla, bla, bla. Y te dicen que no comas. O sea, tipo un pescado allá afuera y tal, porque puedes comer aquí adentro y allá afuera te puedes intoxicar y ellos no se hacen responsables. Las camitas tienen mucho sol, por eso no me acosté ahí. Bueno, me da curiosidad saber su opinión. Ustedes preferirían estar en un sitio donde hay música de todo momento, o les gustaría así. A mí me encanta este silencio. A mí me gustaría que tengan parlantitos así en todos lados, que está volumen bajo. Claro, a mí también me gusta la música así, pero no me molesta para nada este silencio. O sea, me encanta, me da paz, me puedo acostar, no hay ningún problema. Que se siente un poco vacío también. Está vacío. ¿Ves? No hay música aquí. A mí sí me gusta. Es así, todo lo opuesto odio cuando la gente tiene música a todo momento, pero así exagerado y todo. Me da re chévere. O sea, no me deja pensar, me sobre estimula, no puedo. Ah, miren, por acá creo que están las salas de spinning. Esa clase me gustaría tomar, pero me tengo que levantar súper temprano porque es como a las 8 am. Miren, aquí están las bicis para el spinning. Qué chévere, siempre quería hacer eso. Debería levantarme temprano y venir. Y son clases guiadas y todo. Y arriba que hay, vamos a explorar. Ah, es como un salón. Capaz, hacen eventos acá. Hay bastantes sillitas. Aquí está chévere como para retirarse de todo el mundo. Yo siempre queriendo el silencio y estar alejada de todo el mundo. La menos sociable. La abuela, literal. Un guardia nos ayuda a conseguir las canchas de tenis. Yo le dije a Jana que traje la ropa deportiva por si nos provocaba jugar. Tengo años sin jugar en una cancha de cemento. Hay que reservarla. Eso sí, te pega todo el sol con ganas. Esto tiene un poquito más de sombra. Aquí ya sí está todo el sol. Pero se ve chévere. Y miren, aquí está lleno de bungalows. O sea, la gente también se puede quedar en estas casitas, imagino, las familias. Porque nosotros estamos en un edificio como tal, con habitaciones y así, tipo hotel pues. Esto no sé si tendrá cocina también. O solo cuartitos. Bueno, nos llevamos ya a la piscina. Que me voy a pedir otra limonada frappe. Porque me encanta y está muy rica y es refrescante. O una Coca-Cola. No he tomado Coca-Cola en todo el viaje. Mira, aquí hay como una cancha abandonada de básquet. Y ya estamos como en la parte de atrás. Los locos conociendo a todos. Hola amigos, bienvenidos al lunes. Ayer no blogueé más porque estuvimos súper tranquilos. Luego yo estaba bastante ansiosa por lo de las elecciones. Nos quedábamos toda la noche pendientes de eso hasta que vimos el resultado del fraude. Me deprimí, no vi nada más. Pero bueno, hoy es un nuevo día. Se va a tratar de disfrutar a pesar de la tristeza que se siente. Y la impotencia, la recha era todo. O sea, estoy tratando de no hablar mucho al respecto en este vlog. Porque esto va a salir mucho después y ya no va a tener sentido. Pero ahorita para desahogarme solo quiero decir que son una cuerda de ratas asquerosas, mentirosas. O sea, ¿cómo vas a decir que ganaste? O sea, qué cara de tabla, como decimos en Venezuela. A distraerse. Ahorita en el lobby pedimos esto, que son las Iro Noticias. El resort se llama Iro Tama. Entonces, Iro Noticias. Y te cuentan los horarios de las cosas, las actividades del día. Por ejemplo, las de spinning que les contaba ayer. 8 a.m. Me quise levantar, pero al final no lo hice. O sea, me levanté justo a las 7 y 50. Ah, 10 y media a.m. Ay, habían aeróbicos y recién vamos a comer. Son las 10 a.m. Es que nos tardamos mucho. Yo estaba que veía videos de lo de Venezuela. Buenas. Me encanta que hoy hay bingo. Así que vamos a ir al bingo. Bueno, ya me puse la cámara en modo POV. Vamos a servirnos el buffet. Vamos a la zona de arepa y panqueque. Gracias. Sería con jamón, cebolla y queso. Gracias. Puta mis señorías. Tremenda porción que tengo, Dios mío. Y yo caminando para todos lados comí dos platos. Y Hanna haciéndome señas. Buenas. Gracias. Dos tipos de personas. Yo, demasiada proteína sana. Arepa y panqueque. Bueno, estoy un poquito contra luz. No sé qué tan bien se vea en esta cámara. Pero déjenme decirles que lo mejor de este resort es el desayuno. En efecto. Yo creo que volvería a quedarme. Pagaría solo el desayuno. La arepa con queso mundial. Demasiado rica. Y ayer que me enteré que tienen suero. También en Venezuela me encantaba el suero. Estoy dipeando la arepa y es lo mejor de la vida. Y es crocante. Vi a Venezuela, vi a Colombia, vi a la Gran Colombia. Oiga, mi mamá es la persona más complicada de la vida para que le guste algo. Hay unas tienditas acá que siempre quise ver. Entonces ahorita entramos y tenemos unas carteras preciosas. Me quedé sin batería en la otra cámara. Lo vi. No había querido utilizar esta porque la otra como es a prueba de agua y vaina. Bueno, mejor porque andamos en piscina, playa y todo. Pero ya estamos de vuelta aquí a la ultra calidad HD. Ayer esto estaba muerto, vacío. Y ahora hay filas de gente ingresando al resort. Reporto para ustedes Catherine Brett. No, pero es chévere porque maricoller. Se sentí una tristeza, una desolación. Toda esta gente y los trabajadores esperando que llegara alguien. En fin, yo lo que les estaba contando es que mi mamá es demasiado complicada para que le gusten cosas. O sea, a veces yo veo algo hermoso según yo. Y entonces me compro uno para mí y uno para ella. Y siempre le gusta más el que compré para mí. A pesar de que yo juro que el que le va a gustar a ella es demasiado de ella. Entonces ahorita vi unas carteras hermosas. Me enamoré, quiero una. Y veo tres modelos que digo como que mi mamá los va a amar. O sea, pero los va a amar con locura. Mi mamá ama el color verde. Entonces había una con un elefante y todo. Y yo marico, esta la va a amar. Pero luego vi otra café. Y a ella también le encantan. Le encantan. Le encantan las carteras café. Entonces tenía esa como opción. Y luego otra que no me acuerdo de qué color era. No me decidía. Ana me decía, pero si sabes que le gusta el verde, eso le va a encantar. Yo también veo que es demasiado tu mamá. Y luego dije, no, o sea, yo de verdad quiero darle algo que ella ame y que le guste tanto. Así como yo me emociono por las carteras que me he comprado. Que las veo cada rato y digo, qué bueno que me compré mi cartera. O sea, la amo. Quería que le pasara eso. Entonces no le mandé una foto completa de las carteras para que eso todavía fuese sorpresa. Pero le mandé de las piedras. Y luego me dice, y le pongo, creo que son muy tú. ¿Cuál te gusta más? Me dice, no mami, son carteras. Y yo sí. Me dijo que no le gustaba ninguna. Y yo así de, me ahorré esa plata entonces. Al cabo que ni quería. Igual ahorita voy a regresar a la tienda para comprar la mía. Creo que también me gustó un sombrero. Que tengo todo el viaje buscando el sombrero. Y son varias tiendas. Entonces, esta es la misma. No, es otra. Voy a entrar aquí también. Ah, no, esta es oficina de mintos. La loca. La loca entraba de repente una venta. Pero sí, esta es chévere. Luego les muestro las carteritas de las que hablo. Acabamos de salir de la tiendita. No me puse las lentes de sol y fue un error. Me cuesta demasiado ver. Pero mira, muestran las funditas. Miren. Llevamos un montón de carteras y de billeteras. Lo cual es perfecto porque conseguimos para los regalos. Jana le está llevando a su mamá. Le está llevando a su abuelita. Yo le estoy llevando a Valerita. Que a Valerita le encantan las billeteras como a mí. Y si no me equivoco, creo que la última que le vi que estaba usando ya estaba en las últimas. Y aunque no esté en las últimas, nunca está de más otra billetera. Y a ella le encantan las mariposas y que se viera preciosa de mariposa. Llevé mi carterita, todo. Ah, y luego les mostraré porque de verdad que están demasiado bellas. De verdad me entristece no llevarle una de mamá porque siento que están muy, muy lindas. No puedo creer que no le gustaron. Casi al final, casi digo como que y si le llevo una y ya he hecho la loca. Pero no me gusta dar regalos que a la gente no le va a gustar, obviamente. O sea, quiero que seas feliz con tu regalo. No ser feliz nada más yo. Así que yo le compré un vasito que además si le encantan esas cosas como que tacitas y tal, eso le llevo. A ver, antes de irme a la piscina les muestro porque estoy muy emocionada. Miren, así es como está allí en la funda. Esta preciosidad fue la que conseguí para Valerita. Yo estaba buscando algo lila o azul o negro. Y conseguí perfectamente una negra con azul. De hecho, yo creo que las otras billeteras que le he visto son negras. Es que todo este detalle de las piedras, todo lo que compramos así, con pedrería o piedrería, no sé cómo se dice. Pero demasiado, demasiado bello y esto es hecho acá. Ojalá le encante tanto como me encantó a mí. Luego, esta compró Jana para su mamá. Esta la compré yo para mí. Me están llamando. What's going on? ¿Saben qué? No sé por qué por un momento sentí que me iban a regañar por estar grabando. Y luego recordé que estoy en la habitación. ¿Se lo repicaron? Qué raro. ¿Será que se equivocaron de habitación? Bueno, me di cuenta de que tengo una fijación por este oro. Por este oro. Por este ojo. Porque todo lo que me gustaba tenía este diseño. De hecho, ya van a ver la carterita que me llevé. Y bueno, la verdad es que yo digo que es el ojo de Hamza. O bueno, es la mano de Hamza. Es mi ojo protector. También lo tengo en brazalete. Este es de Cavalli. Y desde que yo saqué mi tienda, que se llamaba By Catherine Brett, yo he vendido ojitos de estos. Ojitos o la mano de Hamza. De verdad, siento que son un amuleto. Entonces, protegido mi dinero y protegido mis energías con mi billetera con ojitos. Cuidado, que el que echa la maldición se le regresa. Blindada estoy. Hay gente maligrosa, déjenme decirles. Tenga mucho cuidado en la vida. Esta es mi cartera preciosa. Así es como le quería llevar a mi mamá. Porque ella cuando sale a hacer diligencia se lleva de este estilo. Que son larguitas, como para poner el teléfono, el dinero, las llaves y nada más. Me encantó. Es negra. Habían demasiadas opciones. Casi me llevo una que era como fucsia. Pero era más tirando a magenta. Y ese no es como que tanto mi color. Yo prefiero el rosado, sino el fucsia. Y al final me decidí por el ojito que tanto amo. Y el negro que yo siento que le voy a terminar utilizando quizás de noche. Que también es cuando no cargo la cámara y todo eso. Hermosa. Esta era la que más me emocionaba. Y último, pero no menos importante. Esta cartera es la que Hanna le está llevando a su abuelita. Porque le dije como que yo siento que le sería muy útil. Cuando va al doctor o cuando sale a hacer sus cosas. Solo lleva su teléfono y su dinero. Ah, hay dos cosas extra que llevé. Pero es súper sencillo. Me costó como un dólar y algo cada una. Esta pulsera para mi mamá. Porque me quedé con las ganas de llevarle algo verde. Como la carterita. Porque sé que ella me es verde. Y creo que es justamente este tono al que ella ama. Entonces la verdad es que la pulsera, por más sencilla que es, se ve preciosa. Y le compré esta a Valerita para acompañar la billetera. Siento que le va a quedar muy chévere. Ahora sí que le mostré a mis besties de internet. Nos vamos a la piscina. Siento que ya estoy súper bronceada. Ahorita estamos en la hora del snack. Hanna se pidió el perro caliente. Que a mí no me gustó porque era salchicha. Es como, no sé, me sabe como si fuera de pollo. Necesito saber reír. No sé qué es de pollo. Hanna también cree que es de pollo. Yo me pedí las copitas que están demasiado ricas. Aquí tengo mi salsa de tomate. Y de lo que me he estado alimentando principalmente todos estos días es limonada. Es demasiado rica. Limonada es para pez. Es que creo que es tan rica porque es realmente limonada. O sea, está hecho con limón. No tiene como esas pulpas así raras de fruta. O un néctar extraño que le da un azúcar raro. Está demasiado bueno. Estamos aquí en la piscina de nuestro edificio. Porque este resort tiene varias piscinas. Entonces hoy vinimos a conocer esta. Que es así cuadradita. La verdad es que esta me pareció más limpia que la otra. Imagino que porque viene menos gente. Y tienes así la vista súper linda de los edificios, el cielo. Para allá, aquí abajo, está la piscina a la que fuimos ayer. Y sigues recto y está la playa. Acá a la derecha tienen un bar. Hay meseros que les puedes pedir los cocteles o la comida. Y para allá están las tumbonas y la gente acostada descansando. Como pueden ver y escuchar, hay bastante silencio y tranquilidad. Y justo estaba analizando esa dieta. Como que me encanta. En paz. Yo soy un alma vieja. Un alma vieja en espalda vieja. Yo siempre he dicho que podría comer papas fritas todos los días de mi vida. Aquí estamos. Te regreso si se viene la alimentación. Consciente, balanceada y saludable. Ahorita se disfruta esto. Cierto. Casi no les digo. De verdad que estaba muy desilusionada porque mamá no quiso una cartera. Y honestamente yo comencé a pensar tipo, bro, siento que mamá la amaría. Está desaprovechando demasiado la oportunidad. Entonces le comencé a escribir. Y a decirle, mami, estás segura. Están demasiado lindas. Le compré una valerita, no sé qué. Y ahí comenzó a decirme. Ay, bueno. Puede que sí me gusta. Puede que sí. Y ahí dije, ya fue la sorpresa. Regresé a la tienda antes de que cerraran. Y le tomé fotos a la cartera completa. Y ahí sí me dijo, es tan preciosa. Sí quiero una. Me encantó la verde, como yo sabía. Entonces le compré la verde. Miren lo hermosa que es. Tiene un elefantito. El verde es uno de los colores favoritos de mamá. Así que estoy muy feliz por darse. Update, amigos. Seguimos acá en la piscina. Me pedí otra porción de papas. Y la estoy pasando estresante. O sea, no dejo de ver noticias. Estoy compartiendo cosas. Pasando a rechera desde aquí. Creo que voy a dejar de ver mi teléfono por un rato. Y distraerme porque tenía tanta ansiedad. Que me arranqué como que todos los callitos alrededor de las uñas. Ni les voy a mostrar. Pero ya está siendo muy agresiva mi ansiedad. Y estoy pensando en mil cosas horribles. Así que no. Pero bueno. Muchos flashbacks. Muchas cosas que pasaron hace años. Les digo de nuevo. No les estoy hablando aquí ahorita mucho de toda la situación. Porque esto va a salir mucho después. Y no sé cómo cambian las cosas. Que ojalá de aquí a que salga. Todo haya sido distinto. Se haya reconocido realmente quién es el presidente de Venezuela. Pero bueno. Ya veremos. Bueno, estamos de vuelta por un ratito a la habitación. Les cuento que me estaba dando como un ataque de ansiedad. Odio hablar de mi ansiedad porque siento que suena demasiado dramática. Pero es la realidad y no es una elección que les puedo decir. Si fuese una elección, créanme que no tendría ansiedad. Pero sí me di cuenta de los síntomas. Yo decía, ¿por qué no me puedo concentrar? ¿Por qué me cuesta respirar? ¿Por qué me quiero arrancar las uñas? ¿Por qué todo? Y luego dije, creo que tengo ansiedad. Así que justo antes de eso, de analizar mis sentimientos. Fue cuando les vlogué. Les dije que iba a dejar el teléfono y todo. Traté de ponerme a leer. Y no lograba concentrarme en mi lectura. Ni en absolutamente nada. Como que todos los ruidos me comenzaron a abrumar. Y lo que les digo, me costó respirar. Ahorita lo tengo todavía un poco. Pero ya se me está pasando. Estoy tratando de distraerme. Y me voy a tomar una pastilla. No sé dónde la dejé. Aquí están. Yo me traje esta cosa por si acaso. La tengo en este cosito que dice Chill Peels. Pastillas Chill. Aquí tengo ashwagandha. Que demasiada gente dice que ayuda con la ansiedad. Recién lo estoy empezando a tomar. No sé si debería tomarlo a diario o qué. No lo he tomado a diario. Porque honestamente se me ha olvidado durante el viaje. Pero funcione o no, al menos que sea por el efecto placebo. Que yo me mentalice a mí misma que esta vaina... Trataron de abrir la puerta que conecte con el otro cuerpo. Como así, parce. Escuchando mi locura de la ciudad. Esta puerta trataron de abrirla. ¿Qué pasa el desgraciado? Bueno, les decía que así sea por efecto placebo. Que esta vaina me haga sentir bien. Y tranquila y relajada. Ok. Que me dé paz. Agüita. No sé si la persona trató de abrir. Pues porque como estaba hablando, quería que hiciera silencio. Pero no es hora de dormir, así que... También estoy aprendiendo, maricón. Les tengo que decir. Les conté en uno de los primeros vlogs de este viaje que estoy leyendo. Verónica decide morir. Y leí una vaina demasiado importante. Porque la protagonista, Verónica, me recuerda mucho a mí. Le gusta mucho seguir las reglas. Estar tranquila. Hacer lo correcto. Llevarse bien con la gente y todo eso. Y en un momento, llegó sin querer como que un grupo de personas para darles contexto. Y eventualmente, ella no estaba entendiendo nada. Y le dice a alguien como que, me voy, no quiero molestar. Y la señora le responde, es posible que no hayas aprendido nada. Deja de estar pensando siempre que causas alguna molestia. Coacción o perturbación a tu prójimo. Si así fuera, la gente ya protestaría. Y si no tuvieran valor para hacerlo, es su problema. Les juro que leí eso y me quedó como que... Porque demasiadas decisiones en mi vida y demasiadas cosas que hago están basadas en que no quiero molestar a los demás. No quiero que se lleven una mala impresión de mí. Incluso cuando hago cosas que simplemente les hago porque a mí me hacen feliz. Y yo estoy tranquila y todo, pero veo que a alguien le causó irritabilidad por alguna razón u otra. Me hace sentir mal a mí y estoy ansiosa todo el rato como que, uy, no debe haber hecho eso. A pesar de que no es nada malo. Y cuando leí eso, como que ya deja de estar pensando tanto si vas a fastidiar a los demás. Si fastidias, la gente se va a quejar. Y si no se quejan, entonces es problema de ellos. Entonces, es muy difícil. Es más fácil decirlo que hacerlo. Pero ya estoy tratando de aplicarlo en mi vida. Soy una persona que piensa demasiado en las cosas y que está muy ansiosa por todo. Y ya quiero dejar de serlo. Ya estoy harta, 24 años así. Hay mucha gente, amigas mías y todo, que yo las admiro por cómo son. Que son unas personas que tú sabes quién eres y no te importan. Y así lo que tú hagas incomoda a los otros, me vale. O sea, es problema de ellos. Entonces, siempre digo, quiero ser un poco más así. Pero ya le voy a meter el esfuerzo de serlo. Hasta ahora está muy bueno el libro. La verdad, me ha gustado mucho. Voy por aquí. Puede que sea una mezcla de la ashwagandha, el efecto placebo y el atardecer. Pero me siento mucho mejor. ¿Es rápido ese sol? Sí, rapidísimo. Se está yendo el sol. Eso que cuando llegamos estaba súper naranja, se notaba un montón. Pero estaba grabando con mi teléfono. Qué bonito. Y hay muchas familias acá así, sentadas, viendo el atardecer. Tomamos un carrito de golf para ir de regreso. Está chévere, me siento en Disney. Miren qué chévere. Por aquí vinimos caminando porque estábamos en otra torre. Nos fuimos a conocer el minimarket y ahora estamos de paseo. Literalmente es Disney, pero pasamos las canchas de tenis. Estamos jugando chévere. Wow, este es nuestro edificio. Llegamos. Qué chévere, me encantó. Listo. Muchas gracias. Gracias. Ahí está el carrito, miren. Ay, qué chévere. Ana y yo lo habíamos visto varias veces, pero nunca nos había hecho falta subirnos. Y ahorita funcionó por obra y gracia del destino. Salimos del edificio y estaba llegando. Y dijimos, bueno, nos regresamos ahí. Es que como les decía, fuimos al otro para conocer el minimarket. Compramos unas cositas. Había cocosete. Yo estaba buscando Saboy, que es mi chocolate favorito, como les conté en otro blog. Ay, la verdad es que si me calmé, me acabo de ver cuánto estoy feliz. Sirve la shuaganda total. Bueno, conseguí cocosete, entonces compré para mi mamá, para Daniel, para Sergio y para mí. Buenos días, mi gente. Último día en Colombia, último día en este resort. Ni siquiera día, últimas horas. Hoy me levanté y dije, hay que distraerse un poco, hay que cambiar la mentalidad, porque se estaba entrando en un hueco existencial, como les estaba contando ayer. A pesar de que por un momento salí de él, como que uno regresa porque obviamente agarro mi teléfono y quiero ver todas las noticias. Pero quiero aprovechar, mi último día está ahí acá, así que vamos a distraernos. Y voy a tratar de ser animada, por mí y por ustedes. Vamos a jugar tenis. Ahí ya estamos grabando, por las risas, por las jajas. Vamos a ver si puedo hacer POV. Ana jugando con la pared, porque es mejor que jugar conmigo. Guau, miren, estaba viendo aquí en la pantallita de la cámara, para ver si estoy grabando bien. Está un poquito como hacia abajo, creo que es lo más que llega hacia arriba. Vámonos. Jugamos en el aire. Acabamos de salir de la cancha caminando por los senderos tan lindos del resort, que los voy a extrañar, extraño. Ese es el sonido de la naturaleza y de paz. Nos divertimos mucho jugando tenis. Yo absolutamente fallé casi todas las pelotas, pero eso no era parte del día. El día era agarrar una raqueta, ponerme los zapatos, moverme y jugar. Y eso hice. No hay que ser bueno en todo lo que haces, solo hay que disfrutarlo. El lema de los perdedores, paro. No mentira, el lema de la gente que quiere disfrutar la vida sin tanta presión. Amén. Este es el caminito hermoso que tomamos ayer para llegar a este otro edificio del resort, que se llama Hirotama del Sol. Y acá vimos una piscina muy arrecha que queremos visitar ahorita antes de irnos. Somos unos alados, amigos. La piscina está cerrada en mantenimiento. Qué lástima que nunca paseamos por aquí y la conocimos antes porque era arrecha. O sea, era la piscina que siempre estuvimos buscando, que es así como Infinity Pool y el borde de la piscina es pura agua y al abismo. Y así tienes una vista súper arrecha. La vimos ayer de noche y fue como que mañana en la mañana venimos. Justo cerrada. Pero todo pasa por algo. Vean que les digo que todo pasa por una razón. Porque yo estaba aquí, me pongo el traje de baño, yo cargo aquí una fundita para eso. Y me relajo, me asoleo, me tomo una foto. Y bueno, cuando no pudimos entrar, veo la hora. Son las 10 am. El buffet cierra a las 10 y media am. Y yo ni por enterada no me acordaba, Jana tampoco. Nosotros los más relajados del mundo. Y vamos a regresar a asallonar y iba a estar todo cerrado. Y de ahí tienes que esperar el almuerzo. Y justo nosotros nos vamos a las 12. Entonces, gracias universo porque tú sabes lo que haces. Vamos a ir a comer alguito. La verdad es que yo no tengo nada de hambre. Pero sé que comer para estar bien. Estamos yendo en dirección contraria. Bueno, que hay que tener energía para viajar. Cuando yo estaba chiquita, amaba grabar en la piscina. Y no sé cómo en todos estos días no se me ocurrió. Estoy en los últimos minutos en el resort. Y no dije, Jana, nunca grabé en el agua. Así que aquí estamos, amigos. Haciendo feliz a mi yo de 13 años. Yo era de chiquita con unos lentes de agua. Que eran de Hello Kitty, que los amaba. Y eventualmente los perdí. Ahora tengo estos que compré allá en Guayaquil. ¡Vamos a nadar! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ay, como en una hora y media vamos a estar en el aeropuerto. Y yo aquí, nadando y grabando. ¿Quieres intentar? ¡Hola! París, 2024. Nadie. Descansando. Bueno, ya estoy de vuelta en Ecuador. De vuelta en mi cuartito, con mis gatas, en mi casita. Estoy muy feliz de estar de vuelta. Honestamente, no me esperaba que con esta energía iba a terminar este vlog porque pasaron tantas cosas increíbles. Fue la boda que estuve tantos tiempos, tantos tiempos, tantos meses esperando. Y honestamente sí quería fingir y hacérmela loca. Y el actor como que, ah, estoy súper feliz y todo. Pero la verdad es que mi ánimo ha estado súper bajo como el de la mayoría de venezolanos, diría yo. Hoy salí a quitarme las uñas porque me habían dado alergia. Bueno, hoy es el día siguiente de haber llegado a Ecuador. Las uñas me habían dado alergia, así que fui a quitarmelas de una vez. Me las pintaron para evitar mordérmelas. Fue a comprarle comida a las gatas, que justo se las acabó. Regresé a casa. Y todo el camino, o sea, estuve como en piloto automático. He pasado todo el día viendo noticias, compartiendo información, sintiéndome horrible. No logro concentrarme en nada. Es súper difícil, pero bueno. No quiero desanimarlos más. Hablando de esto, porque como ya les he dicho varias veces, sé que esto lo van a ver mucho después. Y no va a tener sentido que hable del tema para ese momento. Espero yo. O sea, espero que para este punto ya se haya solucionado todo. Solucionado todo. Sorry. Ando en otra, de verdad. Creo que de hecho me voy a tomar un break estos próximos días de bloguear porque simplemente mi cabeza está en otro lado. Quiero que sepan que los quiero mucho, que valoro demasiado su apoyo, que si no sean venezolanos y están compartiendo información, significa muchísimo para uno. Y que bueno, que pronto Venezuela esté libre y todos podamos vivir en paz. En paz y en normalidad. Es lo mínimo que se pide. En una nota más positiva, espero que les haya gustado esta serie de vlogs en Colombia. La verdad es que disfruté muchísimo. Si les gustó, recuerden darle like, comentar y suscribirse a todo. Y nos veremos en un próximo vlog. Bye.